Hola, ¿qué tal a todos? Ay, esas luces. No los puedo ver muy bien porque estoy como encandilada, pero igual. Gracias. Bueno, buenas tardes. Esta es una iniciativa que tuvimos en el Comité de Programa del Foro Técnico para este año. Para que, bueno, como decimos en Uruguay, por allá por el sur, para picar el partido un poquito. Y despertarnos otro poquito también. Y la idea es que salgamos un poco del formato aula y, bueno, escucharlos a ustedes que tienen que, capaz que pueden compartir entre todos algunos problemas o algunas ideas sobre justamente el tema de ataques de denegación distribuida de servicios o denegación de servicios. Y, bueno, yo para empezar quería comentarles algunos números. Que justamente ayer tuvimos la reunión de la comunidad del AccessIRTS y en una de las charlas nos comentaban que, por ejemplo, del 23 al 49% de todo el tráfico de Internet en un solo día es malicioso. Y estaban hablando también, Fortinet daba estos números, que el impacto económico de un ataque de denegación distribuida de servicios por hora puede significar por una organización entre 20 y 40 mil dólares. Y si están pensando en los costos del downtime, se puede calcular entre 140 mil y 540 mil dólares el downtime. Y después tuvimos una presentación a cargo de John Brown, de Tim Cambridge, que hoy nos está acompañando acá también, en el cual desde Tim Cambridge nos acercaron algunas cifras para la región. Qué bueno que nos dejaron pensando. Y resulta que ellos en el año pasado, solamente en el primer semestre, por ejemplo, detectaron en 57 regiones diferentes de América Latina y del Caribe, ataques de denegación distribuida de servicios. Eso significaron 2.794 SNs atacados. Y más de 750 mil ataques durante el primer semestre del 2023. El más grande fue de 75 millones de paquetes por segundo. Y eso significó 776 gigawatts por segundo. También nos acercaron los números de que Argentina y Brasil fueron los países más atacados, con ataques que duraron entre 5 y 15 minutos. Entonces, antes de pasar a las preguntas disparadoras, que Wesley les va a ir largando de a poquito para que, bueno, nos vayamos compartiendo entre nosotros nuestras experiencias. También les va a contar estos números. ¿Qué significan en la vida cotidiana de nosotros? Bueno, la idea de ese conversatorio justamente es que podamos hablar sobre este tema. Y el tema de los ataques de DOS impacta mucho en la sociedad, impacta mucho en la vida personal de cada uno de nosotros. Y les quiero tirar una pregunta que alcen la mano todos los que tienen hijos. ¿Quiénes de ustedes ahí tienen hijos? Les veo que muchos, un 50% por lo menos, tienen hijos. Entonces, supongamos en una situación hipotética, por favor, una pura situación hipotética, que tu hijo esté internado en un hospital aguardando por un trasplante de corazón. Y le suena el teléfono suyo. Tenemos un donador. Sin embargo, hay que aguardar un poco porque el sistema de transferencia de órganos entre hospitales de un mismo país, que es totalmente interconectado y en línea, está colgado, no funciona. Y la causa de que este sistema esté colgado justamente es un ataque de negación de servicio. ¿Cómo se sentirían ustedes al saber que un hijo suyo puede perder la oportunidad de recibir un corazón por un problema de ataque de negación de servicio? Los ataques de negación de servicio ocasionan o generan impactos sobre medida en la sociedad. Sabemos que hoy tenemos ahí los números de Frida, tenemos los números de las demás entidades que evalúan la penetración de Internet y ya hace mucho. El servicio de conectividad es algo indispensable para que nosotros podamos vivir. De hecho, si rebobinamos un poquito nuestra vida a tres años en el ojo del huracán de la pandemia, la mayoría solo podría estudiar, trabajar, vivir y distraerse utilizando servicios de conectividad. ¿Y cuántos de ellos fueron impactados por ataques de negación de servicio? Entonces, lo que queremos traer aquí y contamos claro con el apoyo de ustedes, contamos con que ustedes puedan compartir sus experiencias, es cómo ustedes están lidiando con estas situaciones. Los que ya recibieron ataques, los que nunca han recibido ataques, se están protegiendo, ya están preparados, listos para una posibilidad de un ataque de negación de servicio. Entonces, la primera pregunta o la primera cuestión que me gustaría o nos gustaría escuchar de ustedes, desde la experiencia de ustedes, ¿qué clase de problemas ustedes enfrentaron en las operaciones a causa o por consecuencia de ataques de negación de servicio? Ambos micrófonos están abiertos y me gustaría, por favor, escuchar. Aproveche ahí que está pasando Arturo y agarre el micrófono. Y solamente un pedido a todos que lleguen, que identifiquense, porque así todos los compañeros podrán conocerte y podamos interactuar más. Buenas tardes, soy André de Brasil, de la Red Nacional de Desenvolvimiento. Disculpe por mi portuñol, pero cuando hablamos de negación de servicio, en la red académica de Brasil, nosotros tenemos equipos para mitigar los ataques, tenemos un backbone muy grande, pero una cosa que usted dice que el impacto es muy grande. En la red nacional de Brasil hay una red de medicina que interligue en todos los hospitales de las universidades. Y por diversas veces, cuando hay un ataque, las aulas y también algunas cirugías que son realizadas y pueden ser transmitidas, son prejudicadas por un ataque cuando las personas... Por un ataque que cuando la gente no puede ir a la clase, no puede tomar la clase. Creo que es un problema que ocurrió hace algunos años y creo que para evitar estos temas, no es solo necesario comprar equipos, es necesario que las equipes facan el trabajo básico de filtragem, antispoofing, antispoofing, como John Brown dice hoy en el AXIS-CERT. Creo que, como dije, es un problema que afecta a todas las personas, no solo el proveedor de acceso o la red afectada, los alumnos, los profesores, aquellos que estaban transmitiendo, no pueden ver. Gracias por... Gracias por... Gracias por... ¿Y cuándo hacemos o cuándo sufrimos cualquier problema que hacen con que estas personas estén desconectadas? ¿Eso realmente causa un impacto? Adelante. Buenas tardes. Soy Junior Coraza de Telekin Brasil. Yo voy a intentar hablar en español porque creo que todos acá es la mayoría. Entonces, nosotros somos una empresa de servicios que tenemos un Scraving Center y hacemos mitigación de ataques de dos. Entonces, en este asunto yo puedo hablar con muchísima propiedad porque tengo muchos escenarios de ataques. Tenemos que hacer una división en dos puntos. El primero punto es la mitigación. El segundo punto es cómo su proveedor no sea un atacante. Entonces, el spoof es lo primero. Pero estamos todos acá, se habló mucho sobre spoof, pero aún tenemos mucho. Este es el mayor problema y también tenemos ahí un problema muy difícil de mitigar porque ataques UDP con spoofing es muy, muy, muy difícil de ser mitigado. Entonces, ahí es el primer punto. No le basta solamente todos nosotros acá hacernos un proveedor muy pequeño hacerlo, pero también las grandes guerrillas hacerlo. Acá es el mayor problema. En Asia, en China, Japón, Rusia, en todos esos países tenemos muchísimos vectores de ataque haciendo mucho ataque acá en Brasil. Yo soy de Brasil, tuvimos desde el año pasado un aumento muy grande de todos los ataques de dos que tenemos a las redes. Entonces, proveedores pequeños, proveedores grandes, proveedores muy grandes, sofrieron con los ataques que tuvimos. Nosotros, como dice, tenemos una mitigación de dos. Implantamos Scraping Center en algún de estos clientes y tenemos algunos datos que puedo compartir, no hay problema. Lo que pasa es que solamente un proveedor muy grande que tiene ahí muchos downstream, como 150, los atacantes atacan todos los ASN downstream de uno solo proveedor al mismo tiempo. Entonces, generando ahí un tráfego que está perto de un terabit por segundo. Todo bien, no es un ataque que toma muy tiempo, es algo como 3, 4 minutos. Se pasa una hora y más 3, 4 minutos, pero ahora, en este momento, estamos teniendo un otro problema de ataques, que es un ataque TCP que no tiene mucha banda, algo como, poquita banda, algo como 100 gigas. Es poco para un ataque TCP, pero es un ataque TCP, 200 millones de pacotes por segundo hasta uno proveedor. No hay un rutador que pueda hacer eso. Entonces, es un problema, sí, es un problema muy grande, pero es un problema de todos, de los proveedores que son los atacantes y los que reciben el ataque. Entonces, en Brasil, la cuestión no es si ya fue atacado o no, es cuándo será atacado, porque en algún momento se va. Entonces, lo primero que digo acá es que todos se protejan de alguna manera, tengan sus filtros, sus black holes, tengan un upstream que pueda ser una mitigación de ataque para ustedes, porque en algún momento tendrán un ataque de dos, infelizmente. Esto es la realidad en Brasil hoy. Gracias por su colocación, Junior, y quiero aprovechar este punto que pusiste. Los ataques de negación de servicio existen porque de algún lugar estos paquetes salen. Y el principal problema que vemos hoy es que de manera indiscriminada, algunos ISP, por no tener buenas políticas de seguridad, dejan con que estos paquetes falsificados, que son los paquetes con orígenes pufeadas, salgan desde sus redes y sus redes pasan a ser vectores de estos ataques. Claro, las infecciones, los zombies, los bots, van a seguir existiendo. Pero si hacemos una zona militarizada y no dejamos que estos paquetes salgan de la red, el impacto en redes vecinas será muchísimo más bajo. Y es importante también tener alguna medida de protección porque es mejor tener un seguro de salud y no necesitar que necesitar y no tener un seguro de salud. Adelante. Buenas tardes. José Cotúa de Chile. Quiero comentar tres casos que me ha tocado enfrentar y cómo los he medio solucionado. Bueno, el primero es con telefonía IP, con Asteri específicamente en servidores Linux. Hemos recibido ataques fuertes, no tan fuertes, pero muchos intentos de llamadas, de negación de registro o de negación de llamadas, o intentos de registro falso, fraudulentos o de llamadas. Y ahí lo que hemos hecho es, bueno, aparte de proteger, bueno, los servicios que no tengan que salir a internet, que se queden adentro con IP privada y este tipo de cosas. Pero cuando tenemos que exponer el Asteris o la central telefónica hacia internet, lo que hemos hecho, el mismo Linux trae herramientas para hacer FIWARE, pero estos FIWARE son, lo que hemos logrado es aplicar la técnica de dropeo del paquete pre-tracking, es decir, antes de que el sistema operativo traquee el paquete, porque después que traquee el paquete, que el sistema traquee lo captura y hace el estado de la conexión, ya el mal está hecho. Cuando hacemos ese dropeo antes, por ejemplo en IPTable o en IPChines anteriormente, se hace en una cadena que se llama la tabla RAP, que es antes del traqueo, el CPU ante un escenario de traque disminuye bastante. En contraste a cuando lo hago en las cadenas normales, el CPU se dispara. Eso es algo que ahí, bueno, nos ayudó un poquito. El segundo punto fue muchos ataques de intento SSH, de intento, bueno, los DNS, es muy común recibir ataques distribuidos en el día a los DNS. Y ahí también hacemos filtrado en el mismo sistema operativo. Y en el caso de los DNS, en IP versión 6, dado que tenemos muchas IP, lo que hacemos es, hacemos tres cosas. Uno, reservamos algunos prefijos que no publicamos a Internet. Yo normalmente lo que hago con el barra 32 es que lo divido en 16 barra 36 y reservo uno o dos barra 36 y no los publico a Internet. Los tengo ahí como prefijo seguro. Y a la hora que tengo un ataque hacia algún prefijo, lo que hago es que cambio las IP de los servidores. Claro, cuando tienes autoridad es un poquito delicado porque tienes que esperar los tiempos. Pero en lugares donde tenemos varios puntos de salida a Internet, tenemos varios DNS y lo que hacemos es que le colocamos al DNS direcciones IP de varios segmentos vista de cara al cliente para que si me atacan por una IP y tengo que bajar ese prefijo por una salida, lo tengo por la otra salida por donde no me están atacando y por lo menos rescato el servicio. Lo otro que hemos hecho es desacoplar la IP que le damos al cliente de la IP con el que el servidor hace la interactividad, la iteración hacia arriba. Entonces, ahí logramos protegernos un poquito más. Sumado a las reglas de FIWARE, preconexión y algunas protecciones adicionales como no aceptar paquetes que sabemos que son destructivos y etc. Y el otro tipo de ataque que hemos detectado es ataque a los enrutadores de borde. Es decir, mucho intento de SSH, tráfico indeseado que se queda allí. Y ahí lo que hemos hecho es, en el caso de IP version 4, cuando es posible, igual, reservamos un barra 24 o varios, cuando se puede. De manera que cuando tengamos un ataque y tengamos que bajar un prefijo, usamos ese barra 24 y cambiamos el NAT de los clientes para que salga con un prefijo nuevo. Entonces, bajamos el prefijo que nos están atacando y sacamos un prefijo nuevo. Y la otra técnica que hemos hecho es que tenemos la sesión BGP, el mismo prefijo lo sacamos por un borde con un proveedor y también lo sacamos en un data center. Cuando nos están atacando el prefijo localmente, como no tenemos ancho de banda para frentear, como digo yo, lo que hago es que lo bajo de allí y lo subo en el data center. Que ahí puedo tener ya 40 gigas, 100 gigas, un costo más bajo. Entonces, ahí lo puedo frentear un poquito más y después me traigo el tráfico que necesito crítico por una VPN o por una conexión un poco más segura. Un poquito lo que está haciendo CloudFar ahorita, pero lo hacemos manualmente. Bueno, básicamente las técnicas que hemos utilizado giran alrededor de cuestiones así, de tener respaldo, de tener redundancia de IP, de sitios. Y hay que estar, bueno, detectando los ataques y, bueno, moviendo prefijo de un punto a otro o sacar el prefijo por una BGP en un data center. El intercambio de tráfico también te ayuda un poquito porque puedes bajar el prefijo de tu proveedor, pero lo puedes dejar en intercambio de tráfico. Y si ahí viene el contenido, por lo menos quedas vivo con algo allí mientras el ataque se va. Y así es como, entre otras cosas, como hemos podido solventar. Muchísimas gracias. No, un comentario antes de darle la palabra. Mientras tú estabas hablando, nosotros en Milacnic, desde CIRDELACNIC, publicamos en el módulo de reporte de seguridad que existe en Milacnic, que muchas veces los técnicos que están operando las redes no conocen ese reporte porque a Milacnic entran los administradores y de repente, bueno, ahí yo les hago un llamado a la acción de que vayan a esos reportes y si ustedes no son los responsables de la administración de las infraestructuras, que lleven esos reportes a quien puede hacer algo. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, ahí publicamos Open Resolvers y Provision 6 que están abiertos al mundo y todos sabemos que servidores mal configurados siempre son utilizados o casi siempre son utilizados para atacar otras infraestructuras. Eso, aparte de ocasionar problemas, ocasiona que estés en listas negras, la verdad que esos recursos queden en listas negras, ya los mencionamos el otro día. Pero ¿por qué les digo esto? Porque nosotros publicamos ahí recursos de Internet que están con estos problemas y decimos ahí cómo se tienen que configurar para que queden bien configurados y queden cerrados esos servidores. Y otra cosa que nosotros en el CESIRDELACNIC tenemos una red de sensores para asociados. Esos sensores se pueden instalar en la red de los asociados. Son para puertos SSH 22 y puerto 23 también. Y lo bueno es que ustedes acceden a un dashboard y pueden tener mucha información. ¿Qué es útil y para qué? Justamente para ser proactivos, un poco como lo que conversaba él también, de ser proactivos y decir, bueno, está pasando esto, este atacante me está entrando, está usando estos links para bajar y yo puedo trasladar esa información a los sistemas de monitoreo y podría estar evitando también ser atacado de repente por una botnet que me esté tratando de, bueno, algún indicador de compromiso que yo pueda meter en mis sistemas de monitoreo. No sé si vos querés agregarle algo más, pero si no, le damos la palabra a la compañía. Buenas tardes, David Magmajon de Colombia. Nosotros, desde TVMAS, hace muy poco empezamos a prestar servicios de colocation y hosting. Nos convertimos en proveedores de tránsito hace muy poco tiempo y al prestar este servicio nos dimos cuenta que nuestros ataques de DDoS incrementaron en un mil por ciento. El más grande que tuvimos fue hace dos meses en donde atacaron un hosting de unos CDNs de televisión y literal tumbaron todo, todo, todo. Nos fuimos totalmente al piso. Era la primera vez que nosotros nos enfrentábamos a un tipo de ataque de estos. Saturaron un puerto de 100 gigas y los equipos se fueron al piso. Y recordé yo algo que decían, todo estaba en modo incendio, era no se podía hacer nada, equipos saturados, la única solución era desconectar y ver qué estaba sucediendo porque escopó todo. Y la única solución fue las comunidades de Black Hole, de BGP. Esa fue la única solución que pudimos tener. Nuestros proveedores de tránsito tampoco pudieron, no, eso ya es problema, suyo, eso ya no es problema a nosotros, no los podemos ayudar, pero por lo menos denos las comunidades de Black Hole para hacer algo. Ahí pudimos mitigar y ahí poco a poco hemos ido aprendiendo. Y el segundo caso, yo también soy consultor para ISPs pequeñas y nos hemos dado cuenta que muchas ISPs dejan expuestos muchos servicios que no deben estar expuestos y reciben muchísimos ataques de negación de servicios de sus competencias. Entonces, es un llamado a dejar expuesto lo menor posible internet. Si tú no tienes la necesidad de exponer algo de tus equipos de borde hacia internet, no lo hagas y verás que vas a poder dormir tranquilo. Muchas gracias. Gracias a ti por la interacción. Pido que aguardes un poco ahí porque creo que la próxima pregunta también te va a servir. Ya comentaste tú que hace dos meses más o menos recibiste un ataque de negación de servicio. ¿Quiénes aquí, alcen la mano por favor, recibieron alguna clase de ataque de negación de servicio, sea cual sea, en los últimos seis meses? ¿Cuál ha sido el impacto financiero de estos ataques? Si hay más de uno que alzó la mano, por favor, si tiene al menos un estimado de cuánto en dólares te costó o cuánto en dólares te generó de pérdida este ataque. Justo ese ataque que tuvimos hace dos meses nos costó una buena cantidad. Es un CDN de televisión en donde no puede estar abajo y tuvimos que tener una retribución económica y estuvimos a minutos de hacer varias unas pólizas de incumplimiento. Entonces, es algo bien complejo. ¿Tuviste pérdida de clientes en este caso? No, no. No tuvimos pérdida de clientes. He estado estudiando este tipo de ataques. Tenemos varias publicaciones a través de varios tesistas míos. Y en realidad, quise tomar la palabra para hacerles varias preguntas que creo que nos pueden ser muy útiles a la gente que trabajamos en esto desde las universidades. La primera, algo que comentó Junior, igual ahorita puede complementarlo. Si ustedes están alertas contra ataques, es los RAID. Porque obviamente los de alta tasa son muy fácilmente identificables, que es cuando les tumban sus sistemas. Pero los de tasa baja son mucho más difíciles de detectar. Nosotros usamos modelos de Machine Learning y Deep Learning, básicamente los dos modelos de IA para tratar de detectarlos. Y cuando tenemos un ataque de tasa alta, se detectan fácilmente con Acuracies del más del 99%. Cuando es de tasa baja y hemos hecho despliegues físicos, la tasa de detección puede bajar hasta cerca del 70%. Entonces, quise tomar el micrófono primero para preguntarles si ustedes están alerta contra ataques de tasa baja. Porque probablemente algunos de ustedes que no han levantado la mano están siendo atacados, pero con ataques de tasa baja. Segundo, ¿qué tipo de herramientas utilizan para detectar este tipo de ataques? Y tercero, si hubiera alguien interesado en colaborar con nosotros, que diga, me interesaría becar a un estudiante que esté trabajando para mi organización, haciendo algo en conjunto y que pudiera de alguna forma ser útil el resultado de lo que nosotros hagamos en las universidades, pues yo encantado de colaborar. ¿Había algo más que creo ahora se me olvida que les iba a preguntar? Bueno, pues por ahora creo que sería esto. No sé si Junior quiera comentar algo al respecto con respecto a los ataques slow. Justamente esa es la idea, que se convierte en un conversatorio. Entonces, adelante con la respuesta. Nuevamente, lo pido desculpas por mi español, pero yo necesito intentar hablar en español para que todos acá entiendan por qué tenemos la mayoría espanohablante. Entendemos muy bien. Gracias. Entonces, ahí tiene un problema que cuando tiene una tasa baja, ni siquiera se sabe que está tomando el ataque, pero tiene lentitud, tiene algunos contenidos, tiene un microtech que está en la red y no está funcionando bien y no sabe cuál es el problema. Entonces, a todos aquí en la sala, si puede hacer el monitoreo de sus equipos, siempre haga un monitoreo de paquetes por segundo. Porque si tiene algún microtech en su red y que tiene algún problema, que no está, que tiene alguna lentitud, esto puede ser un problema, un ataque de taja baja. Una otra cosa que quiero decir a ustedes, yo puedo ayudarte a trabajar, podemos ayudarnos a trabajar juntos para entender un poquito más. Por favor, podemos hablar en otro lugar para que podamos trabajar juntos para eso. Sí, ya me acordé de lo otro que quería comentar. Nosotros normalmente trabajamos con datasets del Instituto de Ciberseguridad de Canadá y de otros lugares que se crean en entornos controlados. Es decir, muchas veces con equipo físico, pero en un entorno de laboratorio. Sería para nosotros también muy interesante tener un dataset real de tráfico que está cruzando un IXP o un ISP, que lo pudieran guardar, aunque fuera un ratito. Yo tengo eso, yo tengo eso ahora incluso. Ok, pues digo, eso también sería algo que nos sería bastante útil. Gracias. Mucho bien. Junior, ¿nos puede compartir un poco sobre costos, cuánto de pérdida, algún cliente suyo, tú mismo? Sí, sí, sí. Ahora es sobre eso que voy a hablar porque en lo más grande problema que tuve en el año pasado con los problemas, uno solo proveedor no tiene, perdeu 80 mil dólares mensuales. Entonces, tenía muchos clientes y por conta del problema de los ataques no tiene más o tiene una pérdida de 80 mil dólares mensuales. Es mucho, mucho dinero. Y lo mayor problema es procurar ayuda después del ataque. Ahí es peor, porque una mitigación de nubes cuando se está sobre ataque es muy más caro. Si tiene una mitigación antes de los ataques es más barato. Gracias. Cotúa. Sí, me pareció súper, súper interesante la inter... ¿Cómo es su nombre, profesor? Jesús. De México. Ya, qué bueno. Su pregunta es extraordinaria porque yo estuve trabajando hace varios años en un proyecto muy parecido. De antemano le digo que me encantaría poderle colaborar en ese proyecto y pudiéramos hablar de una beca para un alumno desde Chile sin ningún problema. Pero lo que le quería decir es lo siguiente. Nosotros desarrollamos una técnica para lidiar justamente con esos ataques que son casi imperceptibles. Fíjese lo que hicimos. Lo que hicimos es que utilizamos los logs de los sistemas. Los logs de CCH, los logs de Asterix. Y lo que hicimos es que afortunadamente todos los servidores pueden mandar los logs a un sistema remoto. A un servidor syslog, por ejemplo. Y además ese servidor syslog puede guardar esos logs en un RAM FS para accederlos rápido porque estamos hablando de millones de logs. Llegamos a tener millones de logs por día, por hora. Y eso analizarlo es bien complicado. Pero lo que hicimos es que empezamos a guardar los logs en la base de datos. Y ahí, bueno, un usuario intenta entrar y no puede, queda un log registrado. A tal hora, tal usuario intentó entrar y a estar registrado. Aunque no haya podido entrar. Se intentó hacer una llamada y no pudo, etc. Si en Microtik hay una regla que lo bloquea y lo loggeo, Microtik puede mandar eso a un syslog. Y el syslog lo termina guardando en una base de datos. Postgres, cualquiera. Y entonces, claro, ahí están esos datos, digamos, a muy baja tasa. Porque si alguien viene y hace un intento de loggeo, media hora después lo intenta hacer. Y dos horas después. Pero lo está intentando. Y probablemente las reglas que tenemos en los Fireworks dicen, bueno, si en un laxo de un minuto me hacen cuatro intentos, bloquealo. Pero como no hizo más de un intento en un minuto, no lo bloquea. Y ahí se queda. Es alguien que está fastidiando, no te deja tiempo que está fastidiando. Y ahí se queda. Y puede seguirlo intentando. Entonces, lo que hicimos es que adicionalmente generamos unos autómatas. Que cada cierto tiempo se van metiendo en la base de datos y van leyendo los logs. Van leyendo los logs. Y van buscando patrones. Y entonces, él puede decir, ah, oye, el día de hoy hubo una IP que me hizo 100 intentos. Distribuidos en el día. O hizo 100 intentos de llamadas. O hizo intentos de loggearse en el Microtik. O hizo intentos de loggearse en el servidor FTP. Cualquier servicio, ahí está. Entonces, ese autómata va con una configuración cronada, va detectando patrones. Y empieza a mandar warning. Y ese mismo autómata, cuando detecta un patrón que es dañino, él puede, vía TR-069, vía SSH o vía SNMP, impactar el equipo donde detectó el patrón. Y devolver y cerrar el ciclo. Entonces, un ataque de baja tasa puede, al cabo de un tiempo, ser bloqueado por ese. Es lo que nosotros le llamamos un log inspector. Entonces, esa fue una de las técnicas que utilizamos. Es decir, guardamos, para resumirla, ¿no? Guardamos los logs en un syslog. El syslog lo manda una base de datos. Después tenemos un autómata que está ahí constantemente analizando, lee mil registros, después lee mil más. Y va analizando, analizando. Cuando detecta patrones, lo informa, hace un registro de patrones, de incidencia, y es capaz de actuar. Te puede mandar un email, te puede mandar un WhatsApp, pero lo más importante es que se mete en el equipo y actúa. Bloquea, baja puertos, baja servicios, reinicia servicios, etc. Eso fue una de las técnicas, pero el trabajo no lo avanzamos mucho. Quedó ahí bien rudimentario. Sería bastante interesante que lo podamos profundizar. Muchas gracias. Gracias por sus datos muy importantes. Adelante. Soy Gilberto Juarello, de NIC.BR. Soy Gilberto Juarello, de NIC.BR. No puedo hablar en español, pero hablo en portugués. Coordino programas, el programa de Internet más segura de NIC.BR. Son varias áreas de NIC que trabajan en ese programa, principalmente en la parte de educación, transmitimos hacia la comunidad las mejores prácticas de seguridad que debemos adoptar. En ese programa yo tengo una actividad que me gustaría traerles como aporte. Bueno, yo tengo contacto directo con proveedores y charlo con ellos sobre la adopción de las mejores prácticas de seguridad. ¿Y qué es lo que veo? Pocos implementan o despliegan filtros antiguos, antispoofing. Muchos no entienden cuánto abarca y cuánto evitan problemas, evitan los filtros antispoofing, las estadísticas que tengo, por ejemplo, mediciones contra caída. Hay varias acciones, pero pocos entienden. Y ese es un punto muy importante. Necesitaríamos trabajar en la comunidad implementando los filtros antispoofing. Esta es una de las raíces del problema. Otro punto que se mencionó, algo un poco más administrativo, los puntos de contacto. Me doy cuenta que la comunidad no charla, no hay conversaciones entre ellos. Entonces, los puntos de contacto que están disponibles, por ejemplo, no se usan. Tenemos un proyecto grande, incluso del CBR, de notificaciones que informan cuáles son las direcciones IP que tienen sus servicios abiertos. Al principio del programa, obtuvimos una reducción muy grande de problemas. Sin embargo, ahora está muy difícil bajar, seguir bajando. Llegamos a un límite que no logramos bajar. Estamos pensando en otras acciones, qué podemos hacer. Pero algo importante es que muchos proveedores no leen los correos, no tienen procesos para recibir el correo y tratar los mensajes. Eso es fundamental. Quisiera traer esos dos aportes. Uno específico más técnico, que se refiere al despliegue de los filtros antispoofing, muy importante. Y el otro, el manejo de los mensajes de abuse, que es muy importante. Por tus informaciones. Y quiero aprovechar este momento para reforzar un punto muy importante de lo que dice Gilberto. Es que todo lo que está involucrado en ser un sistema autónomo, ser un detentor de recursos de internet, va de la mano de mantener la seguridad, de darle buen uso a los recursos que se están usando y también de mantener la internet segura. Y mantener la internet segura significa estar al tanto de todos los correos que se les envían, de los certs, de los certs. Y actuar. No es agarrar este correo y enviarle al trash bin o enviarle a barra diagonal dev, barra diagonal nul cero. No. Eso no se debe hacer. Porque es un esfuerzo conjunto. De hecho, depende de todos nosotros para que podamos reducir eso. Yo sigo necesitando de alguien más que me pueda decir el impacto financiero de ataques de DOS o nadie. De los que recibieron, solamente dos tuvieron impactos financieros. O no pudieron evaluar este impacto financiero. A veces no se evalúe. Y pérdida de clientes, porque el impacto financiero del downtime, bueno, es servicios que no presto, pero también si yo tengo una corrida de clientes hacia mi competencia, nosotros tuvimos el reporte de un asociado que estaba sufriendo ataques de denegación distribuida de servicios y su gran preocupación era porque muchos clientes estaban yendo a la competencia. Entonces, bueno, hace un rato alguien dijo, bueno, hay pequeños ISPs que son atacados por su competencia para sacarles clientes. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cuánto le significa a un negocio la pérdida de clientes? ¿Capaz que tengo que cerrar mi negocio? Adelante. Sí, bueno, lo que dijo Buele ahorita, yo creo que muchas personas sí lo han tenido, pero no tienen el número a mano, no lo calcularon, se ocuparon de resolver la contingencia. Pero quería hacer el siguiente comentario. Yo siento que es lo que yo he visto en Latinoamérica. Cuando ocurren este tipo de cosas, oye, hay un ataque, están atacando, tenemos que mover el tráfico para allá, etc. Ahorita se están utilizando incluso las redes sociales y los mismos clientes se empiezan y se pasan la información. Los clientes empiezan, mira, están atacando por allá. Yo siento que el cliente latinoamericano es muy solidario. Lo que yo he visto es que el cliente termina entendiendo. Él llama, te forma un problema, reclama, pero al cliente le cuesta mucho moverse a un proveedor porque tiene que recibir la oferta, firmar un NDA, un contrato, cambiar el DNS, cambiar las IP. Muchos clientes usan las IP de sus proveedores. Y como estas son incidencias que pasan en horas, a los dos días se les pasa la rabia y se siguen quedando. No he visto movimiento importante de movimiento de cliente un proveedor a otro por una incidencia de denegación de servicio. A menos lo que he visto en Latinoamérica, lo poquito que he visto. Te invito a que vayas a conocer Brasil. Los ataques a veces llegan a durar dos semanas, tres semanas, y la movida de clientes es grande. Junior ahí dice que uno de sus clientes tuvo una pérdida de 80 mil dólares mensual de facturación. Adelante. Tuvimos un cliente que tuve dos meses de ataque en todo. Dos meses continuados de ataque. De hecho, eso coincide con los datos que trajo Grace. Eso incluye mucho lo que dice Grace sobre Brasil y Argentina, de los números que compartió inicialmente. Tim Camry me acercó a esos números. Pero recuerden lo que dijimos, que las organizaciones que han estado afectadas entre 150 mil y 450 mil dólares por el tiempo de downtime, de pérdidas. Y el tema es, nosotros tenemos que tener alguna forma de medir el costo de la no operación. Tenemos que tener en cuenta eso. Porque eso es... A ver, vamos a ver. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha solicitado presupuesto para mejorar la seguridad o para contratar personas específicas que atiendan temas de seguridad en sus organizaciones y no han logrado convencer a la alta gerencia para tener esos recursos? ¿A quién le pasó eso? ¿A nadie? Bueno, eso... Que nadie levante la mano es un síntoma. Es un síntoma claro de que no nos estamos preocupando mucho por tener a alguien... Que no están buscando profesionales de seguridad. Ese es un tema que no estoy teniendo en cuenta cuando estoy operando los sistemas que hoy por hoy es un must en cualquier organización, por lo menos, tener a algún especialista que tenga un ojo en eso. Y segundo es, ponele que yo quiera pedir recursos para eso. ¿Con qué justifico? ¿Cómo justifico? Tengo que justificar en una empresa, en una organización sin fin de lucro, bueno todavía, pero en una empresa que se supone que va a vivir de las ganancias. ¿Cómo le justifico yo a la alta gerencia de que es necesario que yo invierta en seguridad? Tengo que tener números. Y los números son números. Tengo que saber calcularlos. Tenemos una del Q&A, alguien remoto, ya te cuento. Ivette Soriano Cruz, en los servicios de salud pública de la CDMX, Ciudad de México, tuvimos problemas de ataques al correo institucional, borrando toda la información de los usuarios de su bandeja de entrada y salida, por lo que solo se logró recuperar el 20% de información de los usuarios de las 16 jurisdicciones sanitarias, clínicas y centros de salud. Eso es grave. Lo hablábamos al principio. Eso es grave. Aprovechando en este tema de los costos y pérdidas, no sé cómo funciona en todos los países, pero algunos países sí tengo experiencia por ya haber recurrido a estos países. Yo sé que Brasil es así, México es así, otros países también. A depender de qué tanto tiempo un usuario se queda sin servicio, él podrá pedir descuento en su cuota mensual. Y eso hay que calcular en la pérdida. Porque si tenemos 10 mil usuarios que piden descuento, que sean de 15 a 20 minutos, ¿qué tanto eso va a impactar en el movimiento financiero del negocio? Entonces, les dejo eso como un ejercicio para que ustedes sepan calcular este coste, esta pérdida financiera cuando ustedes reciben ataques de negación de servicio. Tuvimos muchas manos levantadas sobre recibir ataques en los últimos seis meses. De estos, ¿quiénes utilizan alguna solución de mitigación o de protección anti-DDOS? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es un número preocupante. Ahora yo quiero que si posible estos siete, o al menos una mitad de ellos, porque eso es un conversatorio, yo no quiero estar aquí hablando solo, que váyanse al micrófono, si tenemos pocos minutos, pero que váyanse al micrófono para decir qué solución están usando. Porque todos nosotros necesitamos los que no alzaron la mano para que sepan qué solución pueden usar y para que se protejan antes del ataque. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sacha, soy de la Fundación de Desarrollo Humano y Gestión Social. Quería dar el ejemplo también de los casos de emergencia. Cuando fue la pandemia, muchos de los servicios educativos se dieron de manera online y hubo un ataque de DNS a Google y muchos de los chicos que estaban dando clases online no pudieron dar clases. Otro detalle, fuera de pandemia, ya en el 2023 se hizo el tercer simulacro regional y dentro de los cuatro escenarios que se vincularon acá para el ejercicio, uno de ellos era el ejercicio de ciberseguridad para varias instituciones. Entonces, quería darlo como comentario. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Soy Luciano Santos de NZM. Voy a hablar en portugués. Nos utilizamos Vanguard con solución de mitigación. Utilizamos Vanguard con la solución de muchos clientes. Tenemos gente como Junior que ofrece solución y la solución debe contratarse antes porque desplegarla lleva tiempo. Si uno sufre un ataque y empieza a contratar, o sea, va a contratar, desplegar, vamos a llevar hasta cuatro días operando. Entonces, mientras tanto, los clientes se van porque los clientes esperan un día, más de un día de problemas se va o muchos de ellos por lo menos se van a la competencia, la mejor solución empieza con la prevención en casa. Entonces, si empezamos a adoptar un filtro anti-spoofing, si nosotros no somos vectores del ataque y si no activamos eso, nosotros que estamos aquí, entre nuestros amigos y los demás que estamos acá, disminuimos nuestra área de disposición a estos ataques. Sí, adelante, Grace. Lo que les quería decir es que tenemos acá entre nosotros a John Brown de Tim Henry. Ellos tienen soluciones también para ayudar a las organizaciones a mitigar ataques. Hay soluciones gratuitas también que como estamos un poco en falta de tiempo, no sé si tenemos mucho tiempo, en realidad no tenemos mucho tiempo, pero bueno, si lo pueden, ahora en el break pueden acercarse y hablar con John. Acá. Aquí está John. Y bueno, Tim Henry es una organización que colabora mucho con todas las comunidades para una internet segura, así que adelante. Como último comentario. Ah, bueno, Gustavo Arantes de Guionetworks México. Nosotros utilizamos hardware regularmente para la protección anti-DOS, lo usamos con BGP NetFlow para reducir el tiempo de respuesta hacia los clientes. Yo sé que hay veces que las soluciones deben de ser de paga al menos para cubrir un poquito más el alcance de los ataques, pero tratamos de trasladar esto también hacia el servicio para que se pueda monetizar la protección y que el cliente se sienta más seguro. Y eso adicional a mantener el monitoreo de los paquetes por segundo hacia los clientes y exigir hacia los carriers tier 1 o tier 2 que tengan también la protección al menos básica para nuestros clientes. Gracias. Hola. Bueno, infortunadamente mi español es muy malo. Lamento. Voy a hablar en inglés. Mi nombre es John Brown. Estoy con Tim Comrie, la empresa. Voy a hablar desde el punto de vista de la tecnología. Los ataques de DOS es un problema de todos. No es un problema únicamente de la víctima porque hay muchas víctimas. El caballero aquí a mi izquierda está siendo atacado. Entonces, él va a ser sin duda una víctima, pero si yo soy su prestador de servicios de internet, yo lo soy también. Y si es ella mi prestadora de servicios de internet, ella va a ser a su vez la víctima y el equipo que se está utilizando para amplificar ese ataque como un amplificador de NSMTP, ellos también van a ser los víctimas. El ISP a ese equipo, estos también van a ser víctimas. cuando hablamos entonces de quién es el problema, es un problema de todos. Hoy puede ser él la víctima de todo el tráfico, pero mañana puede ser víctima porque hay una computadora en su red que es la fuente de un ataque contra alguien más. Cuando hablamos de los costos de un ataque, bueno, ¿cómo convencemos a la gerencia para invertir dinero? Bueno, el costo no es únicamente el costo de la banda ancha que se consume a la víctima, sino que también de la mano de obra que se necesita para que el caballero que mencionó ahora el ataque de hace dos meses, el costo de su trabajo, de sus colegas para mitigar, para darse cuenta qué sucedió y cómo mitigar ese problema. Es el costo de la banda ancha que se está utilizando, algunos contratos de banda ancha se basan en consumo, en el uso. Entonces, nos dan un gigabit, nos dan un paquete, pero estamos un puerto de 10 y si yo paso en un giga esos datos, me van a cobrar de más. Así que ahora tengo que incurrir en costos adicionales. Ahora, también hablamos de costos cuando hablamos de la experiencia del cliente. Mi cliente no está teniendo una buena experiencia en mi red y se lo van a contar a otras personas. Y voy a terminar entonces perdiendo quizás mi reputación positiva en el mercado. Entonces, hay muchas capas cuando hablamos de costos en un ataque de DOS. Cuando hablamos del spoofing, del anti-spoofing, las prácticas, las prácticas de PSP 38, que ya, bueno, ha estado en la vuelta por más de 30 años. ¿Por qué no se está implementando? Bueno, francamente pregunto, ¿por qué no se implementa? Nosotros tenemos esta práctica que es una manera muy sencilla de proteger el borde de mi network, de mi red para enviar paquetes de spoofing. Es algo que todos tendríamos que estar implementando. En el Reino Unido hace unos años se dijo que el gobierno del Reino Unido no iba a comprar acceso a la internet de nadie que no pudiera mostrar evidencia que estaban bloqueando estas fuentes de spoofing. Si yo quiero venderle al gobierno del Reino Unido, tengo que poder demostrar que no permito estos paquetes. Quizás esto es un motivo suficiente económico que puedan contemplar en la región. Si ya no tenemos estos paquetes de spoofing, creo que gran parte del problema va a solucionar. no los problemas de los ataques en la capa TCP o los de flots, pero sí va a eliminar aquellos de amplificación o de UDP. No voy a querer venderles mi empresa, ese no es el objeto ahora de lo que estoy diciendo. Si me quieren encontrar durante la pausa, tengo esto. Yo quiero finalizar. Tenemos algo. El conversatorio fue excelente, fue mejor de que imaginaba. Ok. Mi nombre es Juan Carlos Márquez, trabajo para Cabase y me toca acompañar el desarrollo de los puntos de intercambio de tráfico del interior de Argentina. Solamente un comentario, no traigo soluciones sino más preguntas. Creo que el tema de los ataques de negación de servicios es algo que llegó para quedarse y con lo que vamos a tener que lidiar hacia adelante. Y creo que el desafío que tenemos como comunidad de Internet que compartimos estos espacios es primero creo concientizar a todos en qué es lo mínimo que deberíamos tener dentro de nuestras infraestructuras como configurado para asegurarnos de partir de una base común. trabajar desde la comunidad para determinar cuáles son las medidas más efectivas a aplicar y empezar a exigir también a quienes nos venden servicios que incluyan alguna forma de segurizarnos. Hablo específicamente de los carriers. Yo creo que todos saben que hay proveedores que venden servicios de TIP que sale X y si lo que haré es segurizado sale X más 1. Entonces también exigir que desde los proveedores de servicios nos brinden esa herramienta y no acostumbrarnos a una economía low cost. Solamente eso. Gracias. Vamos a ver si conseguimos aquí ver la remota. Dale aquí. No estoy pudiendo ver el Q&A. Ay, ay. A ver si... Vamos a responder esa pregunta que está en el Q&A en una otra oportunidad. Vamos a pedir que el staff nos la transmita. aquí. Porque no estaba como panelista. Vamos a ver. Cinco minutitos más. Y ya no, 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 no. No hay. No figuran preguntas abiertas en la sesión plenaria. Bueno, yo quería finalizar entonces este conversatorio adueñándome de una expresión que utilizó John en su ponencia al micrófono. cuando estamos sufriendo un ataque de DOS todos somos las víctimas. Todos. Entonces es una tarea conjunta, una tarea de todos nosotros para que podamos reducir y mitigar. Este conversatorio fue nada más que un inicio. Tenemos la lista de discusión de LACNOG, tenemos lista de discusión de seguridad en LACNIC. Invitamos a todos ustedes aquí que pueden suscribirse a estas listas y que podamos juntos trabajar por un internet más seguro, trabajar por un internet con menos ataques de DOS y que estos ataques no impacten no solamente nuestros negocios sino que la vida de las personas y el convivio social que tenemos y también toda la responsabilidad social que está involucrada en un servicio de conectividad. Agradezco mucho a todos ustedes que se acercaron al micrófono y de hecho fue excelente. Grace. Bueno, agradecerles a todos. La verdad que estamos muy contentos porque bueno, esperábamos, teníamos un poco de ansiedad. Fue una experiencia, fue un intento. Así que bueno, fue un buen intento y les invito a que nos compartan al comité de programa del FTL para el próximo FTL que será el año que viene algún tema de conversatorio que podamos llevar adelante y los invito a que estén interconectados y bueno, ahí salieron proyectos en común muy buenos. Así que gracias a todos y bueno, se terminó el FTL. Y por ahora damos por cerrada la última sesión del Foro Técnico del ACNIC. Agradecemos la presencia de todos, todos los speakers que pasaron por aquí y presentaron sus trabajos. Realmente eso es lo que hace a la comunidad del ACNIC una comunidad fuerte y resistente. Invitamos a todos a una pausa de 30 minutos para el break, no de 30, ahora de 12, 12, no, 22 minutos regresando a las 16, 30 local, 21 y 30 UTC. Muchas gracias. Gracias. Gracias.